¡Hola! Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya genial, que todo vaya fenomenal. Aquí estamos en un nuevo vídeo y pronto vamos a continuar la historia de Kratos, de Atreus, de Mimir y sabremos quizás un poquitín más de los dioses nórdicos. No voy a negar que estoy bastante enganchada, bastante viciadilla en el buen sentido. Tengo un poco de monete, tengo ganas de continuar la historia, de saber a dónde van ahora. Estuvieron en Helheim, en Midgard, en la tierra de los elfos oscuros. Tengo muchísimas ganas de disfrutar con vosotros de esta sagaza que lo haremos mañana. Mañana en la plataforma morada jugaremos en directo y luego lo subiremos a los youtubers. Pero antes, antes de seguir subiendo más y más cositas, porque os he dicho que en este 2022 tenemos que traer un montón de vídeos relacionados con mitología, con videojuegos y también con mucha, mucha historia. Así que para ir calentando de nuevo motores, muchos de vosotros me habéis recomendado, me habéis advertido que tenía que ver la historia de Kratos contada por Fede Lobo. Os voy a ser sincera, a Fede Lobo lo conocí hace muchos, muchos años. Obviamente veía sus vídeos y la verdad que lo hacía y lo hace de una forma muy dinámica, muy divertida, muy entretenida. Así que si os parece bien, lo vamos a compartir juntos. Así que nos vamos a poner los cascos, vamos a cambiar la escena y voy a intentar mantenerme calladita. Voy a intentar estar calladita y si tengo que hablar, pues paro el vídeo. Hola, ¿qué tal gente? Yo soy el Fede Lobo y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo en este canal. Les quiero dar las gracias por la oportunidad de estar en sus casas, en sus monitores, ahí en sus hogares, porque ya casi llegamos a 300.000 suscriptores. Bravo, bravo. ¡Qué bien! Ahora tendrá millones. No hay nadie, otra vez. No, no hay nadie. Por ustedes es que trato de darles contenido así nuevo, renovado, choncho, para que no nos estanquemos en nada más gameplay. Si eres nuevo en este canal, en la parte de la descripción te dejo otro tipo de vídeos que se salen del gameplay. Hay otras historias, hay randoms, hay... Lo que dice Fede Lobo de dar las gracias es algo que siento cada día. O sea, me llamaréis pesada, me llamaréis cansina, pero lo que me estáis ayudando y todas las palabras bonitas que recibo, no os podéis imaginar qué significan. Gracias. Top 5, lo que ustedes quieran. Y precisamente en los comentarios de acá abajo, es donde me han dejado que explore más la historia de uno de los personajes más queridos en los videojuegos. Así que para no hacer la intro más larga, vamos a ver quién es este personaje. Soy una fanguel de Kratos. Sí, aunque no se la crean, este fue uno de los más comentados. Bueno, hay otro más comentado que es el de Halo, el Master Chief, pero ahorita yo no he jugado a los juegos, entonces no más voy a hacer el ridículo mejor. Kratos, mejor. Kratos viene del universo del juego God of War, un juego exclusivo para PlayStation. Hasta ahora tenemos nada más siete juegos que nos narran el principio y el final de este personaje, eso sin contar las remasterizaciones y las colecciones en HD. Para entender un poquito más la historia de Kratos voy a irme de forma cronológica, esto sin contar el orden de los juegos. Porque aquí el que fue el último fue el primero y el tercero fue el segundo, pero antes del 2 hubo otro y ese salió después y luego pues no nos podíamos hacer wallets. Vamos a comenzar. Una cosa os voy a decir, que gracias a vosotros yo sé el orden cronológico. Primero es la ascensión, luego el Chase of Olympus, claro en el ascensión estás ahí reventando a las serinias, luego está el Chase of Olympus que matas a Persephone, luego está el 1, está el Ghost of Esparta, luego que tiene una jugabilidad maravillosa, está el 2, está el 3 y luego por el medio está el Betrayal, que deberíamos jugarlo en algún momento porque aparece Argos. Kratos es un capitán espartano, dueño de un ejército que crecía de forma rápida. Sus líneas estaban conformadas por soldados que pasaron de ser decenas a miles en muy poco tiempo. En sus batallas encontraba riquezas y tesoros de mucho valor, los cuales llevaba a su familia como un regalo. Alguna vez a su hija le regaló una flauta y a su mujer un collar. Las demás cosas valiosas como el oro y los Playstation, sus celos quedaba él. Con su ejército en crecimiento, Kratos se obsesionó con la idea de hacer crecer más y más su legado, ganando batallas con tácticas crueles pero muy efectivas. Entonces su mujer le empezó a decir cosas como, no me jodas Kratos, ya detén todo esto, hasta cuándo tendrás bastante, cuándo. Y Kratos pues acá le decía, cuando la gloria de Esparta sea conocida por el mundo. Y su esposa le contesta, esto no es por Esparta, esto lo haces por ti pinche cabrón egoísta que eres. Solo te importan tus pechos y tu hija bien, gracias, ¿no? Y una que cocinando como tú estúpida, el otro día te encontré ropa de otra vieja, no te hagas pendejo. Si era la mujer de Kratos, lo tenía aquí al cabrón, lo ves con todos los pechotes, pero una mujer lo tenía aquí. Yo por eso soy macho, yo por eso me doy mi lugar como macho, yo, 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 yo. Kratos seguía embregado de poder y así siguió por mucho más tiempo, ganando... ¿Es verdad? ¿Es verdad? O sea, les lleva regalos a la hija, ¿no? El collar y la flauta, a la mujer y a la hija. Pero es verdad, porque vemos a Kratos super mujeriego, o sea, que está con Afrodita, está con un montón de mujeres, o sea, hay minijuegos de Kratos dándole caña a un montón de féminas. Pero cuando Kratos estaba con su esposa, ¿hacía lo mismo? No, no. ...batallas y regresando a pelear con su esposa, ganando y peleando, ganando y peleando. Hasta que un día a Kratos le tocó enfrentar el ejército de los bárbaros, los cuales superaban al ejército de los espartanos en número. La disciplina y entrenamiento de Esparta no funcionó contra los salvajes, encontrándose con una masacre y su joven comandante con el fin de su carrera en las batallas. A punto de perder la vida, Kratos se da cuenta que la victoria vale más la pena que su propia alma. Es entonces cuando alza su rostro al cielo y dice... Mira, mira, lo que va a decir, él lo va a decir, mira, mira, mira. ¡Es que es su culpa! Así sin pensarlo, así de cabrón. En ese momento las nubes se abrieron y el dios de la guerra, vistiendo una armadura, un pañal y una falda, cayó del Olimpo como el cabrón que es, aceptando la oferta de Kratos. Sus servicios como esclavo y fiel seguidor a cambio de poder. Ares entonces mata a sus enemigos, quemándoles y abriéndoles el abdomen y cosas así cabronas de violentas. El dios de la guerra le regala al espartano las espadas del caos, armas pequeñas unidas a cadenas, las cuales funde con la piel de los brazos de Kratos. Este las usa para matar al último bárbaro y a partir de ahí, él pasa a ser su pinche criado. Así dicen las escrituras, palabra de Dios, te alabamos Señor. Lo que no entiendes es la necesidad de a huevo matar de una forma cruel. A ver, ¿por qué no los mató de una bala en la cabeza ya rápido? ¿O los duermes primero y ya que se mueran dormiditos? No, no, no. A uno quémalo, otro sácale las tripas, córtale la cabeza, el otro córtale la lengua. Eso es salvajismo, no se vale. Luego nos andamos quejando del gobierno y el salvajismo. Como criado del dios. Es que es verdad, es verdad, porque puedes decir, bueno, no sé, de manera un poquitín menos cruenta, pero es que no, menudas salvajadas. Pero es que es ahí cuando Kratos está ahí al borde de su final, de la destrucción y es cuando se encomienda a Ares y le dice, Ares, mi vida será tuya. A ver, que luego Ares reacciona un poco feo. Pues sí, pero la primera culpa es de Kratos, que también si no hubiera pedido ayuda a los dioses, pues claro, ellos no tendrían ni idea de quién es este Kratos. Tenían ahí a Dimos con Tanatos, en plan, este es el elegido, este es el marcado, este es el que va a hacer daño a Zeus, pero realmente es Kratos. Y claro, Ares, Azuzó, Azuzó. Claro, tenéis que acordaros que Ares es el dios de la guerra, pero es el dios de la guerra sangrienta, ¿eh? No nos olvidemos que la guerra diplomática, la guerra estratégica es de Atenea, pero la visceral, la cruenta, la de auténticas agajadas es Ares, que además va acompañado de Deimos y Fogos, que son sus hijos, y luego también, pues unos dicen que Enio, Eris, que Eris es la discordia, y Enio sería hermana de Ares, que sería la destructora de ciudades. Esto obviamente depende de cada versión, pero ya veis que con Ares no va la fiesta pacífica. Todos temían, porque se había hecho más que invencible. Un día, como cualquier otro, Kratos llega a una villa por órdenes de Ares. ¿Quién le ha dicho que en ese lugar existe un templo en honor a la diosa Atena? El ejército espartano se encarga de quemar todo el lugar, mientras que su capitán se abre camino hasta dicho templo. Antes de entrar y destruir todo lo que hay dentro, un oráculo se presenta ante él. Esta es la última oportunidad para dar marcha atrás, cabrón, ya que lo que encontrarás adentro es más grande que tu propia voluntad. Así le dijo la viejita. Sí, 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 me vale fin. Esa viejita es Atenea, porque claro, el oráculo este lo hemos visto varias veces, pero yo al final no me quedé con la idea de quién es el oráculo. O sea, puede ser Atenea o puede ser la propia Ajea. Dijo Kratos. Entonces entra al templo y con una fe ciega al dios Ares destruye todo a su paso. Sí, pues así, ¿quién no le va a tener fe al dios de la guerra? Si te da poder, te da mujeres, te da fuerza, te da mujeres, te da playstations, te da así viejas bien buenas, te da playstations, te ponen acá las pinches... Kratos sigue destruyendo todo a su paso, sin darse cuenta que en el último golpe, lo más preciado para él había dejado de existir. Kratos acaba de matar a su esposa y a su hija. Con los cuerpos en los brazos, el dios de la guerra aparece frente a él, diciendo que lo llevó con engaños a ese lugar para despojarlo de su hija y esposa. Kratos es ahora un guerrero perfecto, sin sentimentalismos ni ataduras. Pero el espartano no estaba escuchando. Él sabía que su verdadero enemigo era el dios que alguna vez lo salvó. En eso... Estoy flipando. ¿Os habéis fijado que la cara de Kratos, cuando está sosteniendo el cuerpo de su mujer, yo creo que es el mismo rostro que pone cuando está llevando a la madre de Atreus? ¡Ojo, eh! En este momento el oráculo maldice a Kratos. Le dice, ya ves, ya ves, te lo dije, te lo dije. Ahora la muerte de tu familia ya será en tu imagen para recordarte el error de tus acciones. Llevarás las cenizas de tu hija y tu mujer en la piel como castigo. Así le dijo a la viejita, así le dijo. Desde entonces se le conoció como el fantasma de Esparta, debido a su color, el cual ahora era blanco. Ahora sí que a Kratos le pasó como dice el dicho, cosecharás lo que siembras y lo que siembras es lo que comes y dime con quién andas y te diré con quién careces, ¿no? Así dice, muy profundo ese dicho. ¡No! ¡No! Lo que Kratos no sabía es que allá en el Olimpo no les gusta que un hotel firme un contrato con un dios para después decir, no, pues siempre ya no. No, cabrón. Allá arriba los pinches dioses son peores que los pinches narcos. Un día supe que a un amigo le quedó mal a Poseidón y mocos que lo hacen en dos pinches camionetotas así, negras, blindadas. Pues ya nunca volví a ver a mi primo porque el que se mete con los dioses se mete con el diablo, ¿no? Pinches gobernantes, ¿cómo son? Nomás se hacen güeyes y uno aquí sufriendo, ¿veá? ¿Veá que sí? ¡Ya! ¿Cómo? Ya, ya si quién ya le voy a seguir. Pero es real, ¿eh? ¡Es real! ¡Es el país, neta! ¡El presidente! Las encargadas de cobrarle cuentas a Kratos son las Furias, tres mujeres más antiguas que los mismos dioses y titanes, que se encargan de castigar a aquellos que rompen un pacto con un dios. Las Furias buscan a Kratos, lo capturan y lo llevan a una prisión donde el espartano cargará con el peso de sus actos por siempre. Afortunadamente, Kratos logra escapar y con la ayuda de Orkos, un aliado que es hijo de la reina de las Furias y del mismo Ares, logra derrotar a las tres mujeres y romper su conexión con el dios de la guerra. No sin antes descubrir el plan que tenía Ares para él. Volver a Kratos un guerrero perfecto, un arma letal que usaría en contra del Olimpo para destruirlo junto a todos los dioses, incluido Zeus. Con la victoria en sus manos y sin ningún vínculo que lo una con el dios de la guerra, Kratos es atormentado con pesadillas de todo lo que había hecho mal hasta ahora. Ningún hombre puede cargar con el peso de haber matado a tanta gente y a su propia familia. A partir de aquí, Kratos busca redimir sus acciones para poder deshacer el mal que había causado en el mundo. Entonces Kratos se vuelve cristiano. Fin. ¡No, no es cierto! ¡No, eso no pasó! ¡No! ¡No! ¡Ostres! Estoy echando ni modo que se haga cristiano. ¡No! ¡No, no es cierto! ¡No, no! Ese no es el final de la historia de Kratos, pero si ustedes quieren que sigamos explorando la historia de Kratos, ¡Hombre, claro! vamos a dejar una meta de 15.000 likes en la parte de aquí abajo. ¡Hombre, se llevó! ¡No! Está un pulgarcito arriba. Ese le das. Le das clic y ¡pum! Ya dice, dice tu like. Lo dejaste, lo dejaste todo. Recuerden que ustedes son los verdaderos dueños de este canal. Entonces, si ustedes quieren que siga subiendo este tipo de contenido, ¿qué razón tiene? Si ustedes quieren, yo lo subo. Y vuelvan a querer y yo lo subo. Y otra vez y otra vez. Sobre todo porque hay personas que no le ven chiste a un video de 30 minutos con un güey jugando. Así que, ¿qué va a ser divertido? Eso yo para que pueda ver ese güey nada más jugando. Mejor me lo compro yo y ya lo juego. Cada quien tiene sus gustos y para aquellos que no les gusta disfrutar los videojuegos como todas las demás personas, para ellos cree esta sección. Pero bueno, yo me despido por mi parte. Ha sido todo, gente. Muchas gracias. Bye. Está genial. Dejen su like, dejen su like. Ahora sí, bye. Pero déjala acá abajo. Ahora sí, bye. Y va, ya me voy. Deja, déjala ahí. Madre mía. Está... Está genial. Está súper bien hecho. Es un resumen. Obviamente, es una primera parte. Pero la verdad que hay pocas cosas que añadir. A ver, yo siempre le metería un poquitín el componente mitológico. Por ejemplo, las furias, que son las erinias, que castigan a los culpables. Aquellos que no se les ha hecho justicia, pues las erinias los siguen, los persiguen y digamos que los torturan. ¿Qué pasa? Que esto da al lugar, que esto ya lo hablamos cuando vimos y jugamos y jugamos a la ascensión, que muchas divinidades femeninas, muchos seres primordiales femeninos hacen temblar, hacen temer a los hombres y también a los dioses. Tenemos a las erinias, tenemos a Nix, la noche, tenemos a las señoras del destino, a las moiras, que luego para los romanos son las parcas, pero es algo muy interesante como las divinidades, los seres primordiales femeninos marcan tanto y recalan tanto en los hombres. Y la verdad que ha estado muy muy bien. Fede Lobo lo hace todo súper dinámico, súper divertido. Hay algunos momentos en los que yo me pierdo porque es tan fumada la que dice que dice pero esto, esto, esto alguien lo ha entendido, esto alguien lo ha comprendido. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si así ha sido like, si no os ha gustado no pasa nada y si es la primera que traes en el canal y no os disgusta, no dudéis en suscribiros. ¡Hasta luego!